Se viene el final de la carrera Aproximadamente el último kilómetro Y salta un corredor Sale como una bala El corredor del track Segafredo Queen Simmons Pero más atrás de él Sale persiguiéndolo El atómico Maximiliano Richese Y ahí va Queen Simmons Como una bala Y Maximiliano Richese Queriendole Queriendole entrar Queriendose pegar A su rueda Y más atrás Viene con furia de hambre El pelotón Todo el pelotón Se los va a comer Será que van a ganar Será que van a ganar Queen Simmons O Maximiliano Richese O el pelotón Ahí está Se paran pedales nuevamente El corredor del track Segafredo Maximiliano Richese Sigue persiguiendo Pero no No lo puede alcanzar Ahí va Se para otra vez En pedales Último 300 metros Queen Simmons Maximiliano Richese El pelotón Dios mío Se viene todo El corredor de Movistar Fernando Gaviria San Benes Queen Simmons Último 50 metros Va a ganar Va a ganar Va a ganar el de rojo Queen Simmons Y va a pasar Y gana Queen Simmons Lo ha logrado Vamos a ver Qué nos dice Queen Simmons En entrevista Vaya victoria De Queen Simmons Tremendo Como una moto Hizo reír a la Goga Hizo reír a la Goga Dos colegios Hizo reír a la Goga 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 En fin Hizo a todos Trabajamos perfectamente En la final Ves el resultado bueno esto estuvo planeado lo tenía planeado con su entrenador desde anoche le había comentado su compañero matías que si le ayudaba a estar entre los primeros en la curva que iba a intentar ganar esto estaba planeado así que pues con gratu lichos en en joy de first american winning in san juan congrats muchísimas gracias bueno felicidades ahí a queen simons oye qué corredor dios mío qué ataque tan bestial y creo que hizo el sprint el tío a falta de un kilómetro que bárbaro se le quiso pegar maximiliano richesse pero no lo pudo lograr imagínense el atómico no pudo llegar la queen simons tampoco el pelotón fernando gaviria que venía con todo sam bene bueno aquí tenemos la general de la etapa en el día de hoy la etapa número tres aquí está de la vuelta a san juan queen simons sorprendentemente oye sorprendió a todos este corredor uy qué bárbaro se lo merece felicitaciones queen simons primer lugar maximiliano el atómico richesse en segundo lugar tercero para san bene este es el podio de la etapa en el día de hoy cuarto no le alcanzó a ganando gaviria que lo vimos allí lo intentó pero no pudo quinto ya como ni solo y sexto peter sagan ahí está esos son los seis primeros de la etapa en el día de hoy la etapa número tres de la vuelta san juan bueno no siendo más nos despedimos nos vemos en una próxima etapa no ¡Gracias!